hola qué tal a todos espero que estén bien yo estoy muy bien y hoy estamos acá con un nuevo vídeo de la 1.3 y en este caso les traemos los ítems que tiene el modo experto una de las grandes novedades de esta nueva versión 1.3 y estoy acá con niseas estamos acá vamos a ver un poquito acerca de estos muy especiales ítems así que bueno hoy vamos a ver el ojo de el del ojo de ctulo bueno este ítem es un escudo muy curioso que dropea es un ítem con mecánicas bastante extraño o sea es un escudo ya sabemos pero pero que ataca como pueden ver al hacer apretar rápidamente a cualquier dirección de los costados es decir izquierda o derecha podemos a ver cómo decirlo abatir lanzarnos contra el enemigo y crea un pequeño efecto de retroceso que es bastante fuerte así que bueno digamos que lo roto de este escudo que no se principalmente no se utiliza para hacer este golpe sino para esquivar en medio estando en medio de la batalla de unos bosses como pueden ver el daño o sea está bien pero tampoco es algo de otro mundo es decir realmente la función que cumple o que se usa es la misma delta vida ninja que es para esquivar así que bueno este ítem no aporta ningún tipo de defensa adicional a menos que tenga un modificador puedo tener modificador como cualquier otro accesorio y nada es el ítem es básicamente esto y bueno básicamente esto es muy 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 op para ser el primer jefe del juego o sea es decir es tan experto pero es muy op para esquivar y enfrentar al resto del boces de modo experto quizá esto es intencional bueno esto ha sido todo por este este ítem así que bueno pronto se van a venir los vídeos con los demás ítems y bueno espero que estas guías les estén ayudando así que nada nos vemos en el siguiente vídeo charito chau chau nos vemos y